La Policía Nacional dio a conocer detalles de su trabajo en el enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Masaya. Dos por robo con intimidación, asalto, uno por robo con fuerza, cuatro por robos con violencia, cuatro abastecedores de droga. Como resultados de los planes operativos se capturaron a un total de 12 sujetos, indicó el comisionado mayor Mario Aguilar, segundo jefe de la Policía Departamental. Por el delito de robo con intimidación, asalto, en el municipio de Masaya, fueron capturados Jorge Luis Gómez Flores y Sadrat Rances Barquero, delito cometido en perjuicio de personas identificadas con iniciales HJGT. También, a nombre de la institución del orden público, reiteró el compromiso por mantener la paz y seguridad de las familias. Cuatro presos por el delito de abastecedores de droga en el municipio de Mazatepe fueron capturados Álvaro Antonio López Alonso y Damincela del Rosario Sánchez. En el municipio de Nindirí se capturó a Michelle Valentina Rocha Ramírez y Ángel Ariel Hernández Mesa. En Crónica TN8, Telma Benavides.